Bienvenidos, bienvenidos a esta sección Si usted tiene problemas cambiacos, favor detenga esta grabación Aquí tenemos música para la agencia negra La música que manda en el mundo Sé que no me mira, pero me escucha Vamos a bailar, señoras y señores Aquí está, se viene El Baric, que se vayan a la verga los otros zapatos Con un estilo único y diferente Y bailar, al estilo y al sabor Desde Runa Cañari Más insuperable que nunca Sube, 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 sube la mano Sube, sube, sube la mano Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera Todo lo que Dios te ha dado, bonita Salta, 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 salta ¿Y qué pasó, DJ? Súbale el volumen Para que baile mi público, sí, señor Y lo más alegres Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba En esta partecita Vamos a prepararnos Para saltar Ahora Ahora Toshui, 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 toshui Si, chi, si, chi Tau, brita Saca, saca, salta el bonito Saca, saca, salta el bonito Así, mi amor Y todo el mundo A romper zapatos Ahora Rompe, rompe, rompe zapatos Rompe, rompe, rompe zapatos Rompe, rompe, rompe zapatos Rompe, rompe, rompe pequitos Moviendo cadera, moviendo cintura Moviendo cadera, moviendo cintura Vaya, querido grande A todos los tiktokers Cinturita, 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 mi amor Gracias, estimado público Por bailar, por gozar Entre la tierra de la calle dulce Volveré con más sabor Ok, goodbye Vamos a meterle Otro brazo musical Que se va a ir, rebega los brazos Y por la mina grite con mucho amor Dominando el territorio Báiname Simplemente diferente Vaya preparando una botella Un caderazo, whisky, cualquier cosa por ahí Porque vamos a brindar Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquellas cordilleras He de dejar mi recuerdo En aquellas cordilleras He de dejar mi recuerdo Cuatro lindas, orejitas En ellas estará mi nombre Cuatro lindas, orejitas En ellas estará mi nombre En aquellas cordilleras En aquellas cordilleras He de dejar mi nombre Escrito con tinta negra Para que siempre me recuerdes Mi negrita Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquellas cordilleras He de dejar mi recuerdo En aquellas cordilleras He de dejar mi recuerdo Cuatro lindas, orejitas En ellas estará mi nombre Cuatro lindas, orejitas En ellas estará mi nombre En ellas estará mi recuerdo En ellas estará mi recuerdo Bueno, bueno, bueno Vamos a dejar las cosas bien claras Para que sepas que a mí No importa con quién te vayas Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me de morir Con ese, con ese te quedarás Con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado me de morir Con ese, con ese te quedarás Con ese, con ese, con ese te quedarás Con ese, con ese, con ese te quedarás Con ese, con ese, con ese te quedarás Para mi gente que hace DJs Para mi gente que hace bandos Siga bailando, siga gozando Y nos vamos allá en Salaguro Para que siga bailando la familia Fela Allá en Oña Nahón Conde Tarky Para mi gente de Quinceo Para mi gente de San José de Rodaña Y allá en Paute Con sabor Siga bailando, siga gozando Pongo el austro-caloriano Para mi gente de la capital Y allá en Copopoxi Cinturita, 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 cinturita Dijo por favor Porque ahora de regreso Soltero Dispuesto a vacinar Cuando yo era pequeñito, mi vida Me gustaba el heladito, mi vida Cuando yo era pequeñito, mi vida Me gustaba el heladito, mi vida Ahora que soy grandecito, mi vida Ahora me gustan las chinitas, mi vida Ahora que soy grandecito, mi vida Ahora me gustan las solteras, mi vida Siga bailando, siga gozando Siga bailando, siga gozando Soperitas Cariñositas Asas son mis amores O te molestas Como quisiera ser abeja, mi vida Para buscarte entre las flores, mi vida Como quisiera ser abeja, mi vida Para besarte entre las flores, mi vida Como quisiera ser tu cama, mi vida Para dormir juntos, juntitos, mi vida Como quisiera ser tu cama, mi vida Para dormir juntos, juntitos, mi vida Toda la noche Changaritos Abrazaditos Contigo, mi amor Y que me dice la familia Guamán Allá en las tierras lejanas Cuando yo era pequeñito, mi vida Me gustaba el heladito, mi vida Cuando yo era pequeñito, mi vida Me gustaba el heladito, mi vida Ahora que soy grandecito, mi vida Ahora me gustan las chinitas, mi vida Ahora que soy grandecito, mi vida Ahora me gustan las solteras, mi vida Ahora me gustan las solteras, mi vida Como quisiera ser abeja, mi vida Para buscarte entre las flores, mi vida Como quisiera ser abeja, mi vida Para besarte entre las flores, mi vida Como quisiera ser tu cama, mi vida Para dormir juntos, juntitos, mi vida Como quisiera ser tu cama, mi vida Para dormirnos changaditos, mi vida ¡Vaya ese cariño grande! Para mi gente de Chávez, San Aguro Para mi gente de Cumber Para mi gente de King Kong Y para mi gente de Suscar Siga bailando, siga gozando, siga bailando Reyn y Broncos Que se vayan en la verga los otros vatos, ese Con maestría y caridad Nuevamente Tu rey, mi cañón y mi amor Con poder La historia musical continúa Para que siga bailando mi gente Con sabor Ahí en el cielo hay un arco, Susana Hay que se llama arco iris, mi amor Ahí en el cielo hay un arco, Susana Hay que se llama arco iris, mi amor Ahí en la tierra hay una amiga, Susana Hay que me dice no te olvido, mi amor Ahí en la tierra hay una amiga, Susana Hay que me dice no te olvido, mi amor Para todas, Susana De mi propia león Y para mi Susana Con mucho amor Báilalo, 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 báilalo Ay, si la luna fuera queso, Susana Ay, partiéndome la comiera, mi amor Ay, si la luna fuera queso, Susana Ay, partiéndome la comiera, mi amor Ay, si esa bomba me quisiera, Susana Ay, adorándola tuviera, mi amor Ay, si esa bomba me quisiera, Susana Ay, adorándola tuviera, mi amor Guapa Vaya el cariño grande Para todas las estaciones radiales del Ecuador A seguir sonando Cada uno de mis éxitos Con sabor Sí, señor Saludamos A toda la comunidad latina Allá en los Estados Unidos Ahí en el cielo hay un arco, Susana Ay, que se llama arcoiris, mi amor Ahí en el cielo hay un arco, Susana Ay, que se llama arcoiris, mi amor Ahí en la tierra hay una amiga, Susana Ay, que me dice no te olvido, mi amor Ahí en la tierra hay una amiga, Susana Ay, que me dice no te olvido, mi amor Peitacuna, mamacuna, caricuna, guarnicuna A seguir bailando Con sabor Fállese cañino grande A mi gente allá en Europa Ay, si la luna fuera queso, Susana Ay, partiéndome la comiera, mi amor Ay, si la luna fuera queso, Susana Ay, partiéndome la comiera, mi amor Ay, si esa bomba me quisiera, Susana Ay, adorándola tuviera, mi amor Ay, si esa bomba me quisiera, Susana Ay, adorándola tuviera, mi amor Y todos enterados Dispuestos a bailar con Raimi Cañari ¡Hala y con sabor! Desde la tierra de la caña dulce Con más canela Raimi Cañari ¡Ay, la soltera loca! Ay, la bobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y soltera Ay, la bobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y bonita Ay, la bobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y soltera Ay, la bobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y bonita Bailadito, bailadito mi amor Así lo vas Ay, el corazón que yo tengo Ay, solamente para ti Ay, el corazón que yo tengo Ay, solamente para ti Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe darme el corazón Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe darme el corazón Ay, el cariño grande Para la secretaria de Solano Records Allá en Cuenque, Ecuador Oye, soltera loca Ovidito, ovidito Con sabor Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y soltera Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y bonita Ay, debe ser guapa y bonita Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y soltera Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe ser guapa y bonita Para que bailen las lindas solteras De Ecuador De Ecuador Ay, los residentes a los Estados Unidos Y allá en España I love you, my people Hola, en día Ay, el corazón que yo tengo Ay, solamente para ti Ay, el corazón que yo tengo Ay, solamente para ti Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe darme el corazón Ay, la gobra que a mí me quiera Ay, debe darme el corazón Desde Rally Records Seguimos haciendo más música A la canción y a la mi gente A lo largo y a lo ancho De mi patria de cor Simplemente diferente